No, no, no. Es increíble. Uno de los sindicalistas es totalmente inaudito. Nada que te sorprenda, ¿no? De estos hijos que son una verdadera casta, ¿no? Lo gracioso es que, Nelson, que todo lo que critican es todo lo que han hecho. Así es. Vos le cantás el retruco con un tres, porque realmente no tienen cómo defenderse, porque todo esto, por ejemplo, esto que es una monarquía, tuvieron a la reina Cristina 20 años, una mujer que se creyó, la reina argentina, y se callaron la boca y metieron la cola entre las patas y dijeron, sí, Juana. Pero es como decía el presidente recién que estaba con vos en exclusiva hasta el próximo programa, que está en todos los programas. Realmente es bochornoso el golpismo y la forma burda de empujar y la cobardía. Porque además son cobardes, ¿viste? Porque saltan en patota. Es una porquería. Tenían que defender a los empleados un poco mejor y dejarse de joder, ¿no? No, efectivamente. El elemento que les quita Moraliente en tantas otras cosas es esto que vos señalaste, porque si hubieran protestado en el peronismo, nos dirían, bueno, mira, hay una actitud coherente, vos la discutís o no en cuanto a esto, pero ves una honestidad intelectual. No la hay, porque efectivamente lo que fue la catástrofe del kirchnerismo, más allá de todas las dificultades de ahora, tuvo ese silencio cómplice, ¿no? Claro, yo creo que la honestidad intelectual sería que se junten todos y digan, queremos pegar un golpe de Estado al gobierno. Y entonces uno dice, mira qué bien, quieren pegar un golpe de Estado. Bueno, lo dijeron, declararon la guerra, porque es una guerra sucia, ¿entendés? Es una guerra de guerrillas, es una guerra de armar focos para tratar de desestabilizar. Y no es que uno es partidario de mi ley y creo que con la honestidad intelectual que nos caracteriza, y ahora hablo por mí, yo en este momento soy partidario, yo soy presidencialista, yo soy partidario de mi ley y hay que esperarlo, dentro de seis meses ser el peor crítico, pero déjame tener algo para criticar. Estos no tienen nada para criticar y ya empezaron los pasos. Estos son los focos, ¿no? De la famosa metástase que yo siempre hablo. No, efectivamente, además está claro que cuando un paro se anuncia cinco días antes es porque está buscando negociar, ¿no? Sí. El tema ahí sí del desafío, y esta es una discusión muy profunda de la Argentina, a mí me parece, porque claramente los objetivos de mi ley en relación a que esta gente pierda poder los compartimos todos, ¿no? Yo creo que es indiscutible, es una cosa que tiene... El tema es esto de la metodología en donde empiezan las discusiones de cómo hacerlo, de cómo lograrlo, ¿no? En este tiempo sin... evitando el daño, lo mayor posible el daño en la gente. Esta me parece que es la discusión del momento sobre un objetivo indiscutible, ¿no? Y yo creo que sí. Pero la verdad es que a la gente no les importó nunca, Nelson. Nunca. Ni cuando paran, ni cuando no paran. Porque cuando no... No, exactamente, exactamente. Cuando no paran, están haciendo negocios para ellos, y cuando paran, hacen negocios para ellos. O sea, realmente siempre el pueblo es rehén. Igualmente, disculpame un segundo, igualmente hay en este momento gente que trabaja en condiciones de esclavitud. Sí, claro. Y no veo ningún sindicato que lo defienda. No, totalmente. Babi, esta legislación laboral que han defendido los sindicatos ha generado este monumento de trabajadores en negro que tiene la Argentina, y nunca les ha preocupado, claramente, ¿no? Viste, yo creo que acá confundimos, ¿no? Viste que confundimos mafia con sindicalismo. Sí, sí. ¿Entendés? Confundimos extorsionadores con negociadores. Sí, sí, claro, claro. Es muy importante lo... Mirá, Babi, es muy agudo lo que acabas de decir, ¿eh? Porque son títulos. Porque la negociación es algo noble. Claro. La extorsión es delictiva. Claro. Entonces, acá creo que hemos tergiversado los términos de alguna cosa. Un golpista es un demócrata que golpea para defender al pueblo. El pueblo nunca pide que lo defiendan. Piden que se haga justicia con los salarios. No se haga... Pero nada más, nadie... Además, ¿quiénes son estos tipos para defender al pueblo? ¿De dónde...? Es lo más terrible, ¿viste? Igual que los presidentes. Bueno, bueno, claro. Que levanta la bandera y dice yo soy Juana de Arco. No, no, no hacen falta Juana de Arco. Con que sean decentes es suficiente. Totalmente. Mirá lo que está pasando con las organizaciones, con Grabo y esto, aquello y demás. El manejo de plata. Y además hay un elemento muy común a todo esto, ¿no? ¿Cuándo esa plata va a las organizaciones? Todo es un desastre. Nadie controla nada. Se la apropian de una manera inmoral, ¿no es cierto? Y lo único que hacen es dejar a la gente en las condiciones de pobreza absoluta que estaban antes, ¿no? Si hubieran sido tan útiles los sindicatos, en los últimos 80 años, la gente hoy tendría que estar con un mínimo de un millón de pesos. Señor, así es. A mí eso me demuestra, ¿entendés? Es la mejor ecuación. Si vos sos tan útil en tu laburo, hoy tenés que ser gerente general. Si seguís poniendo tuerca, es porque nunca te esperaste por cambiar. Si vos sos tan útil como político, además esto va en líneas generales a todos, ¿no? Diputados, senadores. El perónimo es laburo. Si fueran tan útiles como ellos se adjudican esos títulos, ya tendríamos que estar bárbaros. Ni vos preocupándote. Pero por supuesto, querido. Vos hablando de música, yo hablando, no sé, de barco. No tendríamos que estar preocupándote. Totalmente. Pero ahí hoy me contaban que vuelve Alberto, parece. Viene a declarar por el tema de Moreno. Ah, ¿sí? Sí. Viene como testigo, ¿no? Así que... Nada a mí. Dios mío. Y si por ahí se vuelve y se queda unos días, lo votamos en la próxima, porque nos puede hasta llegar a gustar. Igualmente creo que es el menos nocivo, porque se va y no quiere más. Lo malo es que los corruptos se van y quieren volver. Sí, claro. Siempre quieren estar. Sí, yo con Alberto no tengo tanta antipatía, porque yo creo que el tipo hizo todo mal, se fue y dijo, me fue mal, que yo soy una porquería, me voy a España. Hay otros que se... Mirá, Cristina. Se queda y escribe cartas y golpea al gobierno y cree que ella tiene la solución mágica que ella es... Yo me siento un poco la madre del país, la madre de todos los argentinos. Sí, sí. Sí, sí, es exactamente eso. Somos todos unos hijos de la señora. Pero... No, por favor, por favor, sí. Pero realmente... Bueno, creo que nos tomó de hijos. Sí, te dije... ¡No, quiero mucho! Poné tres puntos. Mirá, escuchá, ponélo. No es nuevo este, los quiero mucho. Escuchá. ¡Los quiero mucho! Puede ser tan cínica. No. Mirá, si tu mamá te dice así, los quiero mucho, vos salís espantado. Pero obvio, pero mi mamá nunca me dijo que me quería mucho. Es más, ni me dijo que me quería. Escuchame una cosa, Babi. Eso sí que son amores que matan. Pero sí. Esta te hierve el conejo, Nelson, olvidate. Totalmente. Claro. Bueno, además, ¿sabés qué me da bronca? Me gustaría que Cristina diga, la verdad que son unos forros y me llevé toda la plata de ustedes. Y no que diga, quiero mucho porque encima te toma de boludo. Te roba y te toma de boludo. Es como que el chorro, el chorro te diga, te saqué el reloj para que no te lo roben en la otra cuadra. Cuando hay plata, el amor te lo dejo para otro momento. Ahí está, hay cambio. Qué bueno, qué bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, Nelson, vamos a arrancar con el laburo, vos en la tele y yo acá. Seguir bregando. Y después te vas para la tele. Abrazo grande, Babi. Un beso. Buen programa como siempre. Chao, Nelson, un beso grande. Qué bien. En cada ciudad. En cada rinco.